Una denuncia de un ciudadano alerta frente al exceso de velocidad y falta de señalización, causantes de múltiples accidentes. Para este caso fue una mascota la que sufrió las consecuencias. Este señor tuvo la mala intención de que cuando frenó y le dijimos que parara para mirar que tenía la perra, volver a arrancar y arrastrarlo unos metros más. Se dio a la fuga y vine a buscarlo y lo alcancé aquí en la plaza. Le dije que había hecho, que la perra, que la había atropellado, que la había dejado malhería, a él no le importó. Lo que dijo fue que pusiera la mala que quisiera, que fuera donde fuera, que ahí no había nada. En el caso de un animal que fue atropellado, pues hay que demostrar que hubo una responsabilidad en este caso y que el dueño tuvo una culpa. Esa culpa se debe demostrar obviamente con testimonio y se debe hacer ante un juzgado. Las partes asistieron a la inspección de policía para conciliar, pero lastimosamente no se llegó a ningún acuerdo. El paso a seguir es presentar las pruebas correspondientes ante un juzgado. Entonces, ¿qué quiero yo? Que quede una sanción ejemplar de que a este tipo de personas que cometen estos actos contra los animales tengan un castigo. O sea, para el maltrato animal hay una ley y también se maneja otra parte contravencional. La ley es la ley 84 de 1989, que es lastimar o arrollar un animal intencionalmente. Se habría que demostrar que realmente la persona tenía dolo o la intención de causarle daño al animal para poder que se constituya el maltrato animal. Una de las fallas, según anota el secretario de Tránsito, fue el no haber llamado al guarda de tránsito al momento de ocurrido el accidente, para que evaluara el caso y seguir los pasos legales correspondientes. La zona debe estar regulada porque es escolar, es una zona escolar y él bajaba a alta velocidad. Tanto es así que iba a alta velocidad que tengo fotos del rastrillón que quedó en el suelo del frenón y es demasiado extenso. ¿Por qué? Por la velocidad que él llevaba. A eso le sumamos que esa zona no tiene un resalto, debería de tenerlo. Nosotros estamos analizando la situación, tenemos programada una visita para revisar las condiciones físicas del lugar. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que las mascotas deben ir con su respectiva correa. Porque aclaro a la ciudadanía, para que no se me malentienda, que el Código Nacional de Tránsito regula exclusivamente lo relativo a la movilidad, es decir, cuando hay infracción a una norma de tránsito, cuando hay daño en bien ajeno, lesiones personales, otro tipo de sucesos corresponde a las autoridades civiles. Por parte de la expresión municipal se trata de mediar siempre y cuando la persona que cause el daño acepte una responsabilidad. De no hacerlo se debe debatir este tema en un juzgado. De otro lado, la Secretaría de Tránsito expresa que no se cuenta con el medidor de velocidad, prueba que es muy importante para este caso.